Básico, se acuerdan de la clase pasada vimos los diálogos básicos que ustedes dibujaron, que acá está este material, que yo lo guardé, y vamos a utilizar este mismo material, por grupo, ¿ya? Ahora, ¿ustedes tienen conocimiento de algún material que hayan evidenciado en su doctoralidad, en el año, en el segundo básico, que les haya servido de apoyo más que un libro? ¿Qué pueden decir eso? ¿Conocen algún material didáctico que les han entregado los profesores? ¿Ustedes han creado acá dentro del curso? ¿Alguien le ha hablado de estos materiales? ¿Sí? ¿Qué tipo de material solamente manipulable? ¿Conocen algún material didáctico para hacer una formación de una clase? ¿Soma de lo largo? ¿Soma de...? ¿para ese rato? ¿Soma de enero? ¿Soma de enero? ¿Soma de enero? ¿Qué experiencia hay de eso? ¿Qué te parece? Para la práctica. Los niños aprenden a través de la práctica. Ya, ya lo comprendes. Aprendiendo. Ya. Pero ¿cómo? Haciendo. Material. Porque material es una palabra muy generosa. Haciendo. Haciendo. Aprender. Haciendo. Aprender. Haciendo. Aprender. Y si la lengua es un instrumento. Sí. Entonces el material a trabajar sería un instrumento pedagógico en apoyo a las clases, esto que ustedes van a comunicar. Sería eso. Sí. Claro que es un instrumento. Instrumento y la herramienta para entregarle al niño, para que ustedes puedan manejarlo con ellos. Ustedes dijeron que era algo completo, a funder con algo que se vea. Hay distintos materiales didácticos, muchos, pero si ustedes tienen que interactuar con eso, elegirlo mejor y adecuarse para el tema, digamos, de dónde más hacen clase. ¿Qué más pueden pensar de materiales didácticos? ¿Qué más se te ocurre? ¿Cómo? Todavía hemos trabajado en materiales didácticos. ¿Acá me han mostrado materiales didácticos? ¿Los profesores que están haciendo clase? ¿La señora Sela le ha dicho, mira aquí, tengo una muestra? ¿O le ha encaminado decir, bueno, o todavía no están? No, nos dieron como un ejemplo para hacer el primer semestre un avidamiento. Algunos hicieron material didáctico de una caja, de colores. Ahora confeccionamos material didáctico en lo que fue la simulación de clases, de metodología didáctica. Y vimos la definición de qué es lo que es didáctico y qué es lo que es una estrategia didáctica. Es importante porque, por ejemplo, a veces no están las herramientas para poder enseñar a los niños y no tiene que crear. Para eso para allá, para, digamos, esta estrategia. Claro, en la clase de la profesora Elisa de metodología didáctica, nosotros tenemos que hacer nuestros mismos materiales en el entorno al que nosotros estamos haciendo crecer. Y más aún en esta carrera todavía, en esta, digamos, en la carrera intercultural, y ustedes saben que, bueno, vamos a entrar en nuestro desarrollo de esta actividad, que en los años 2006 comienza, digamos, a impartirse como subsector en los sectores rurales. Antes se daba como talleres, ¿ya? Era como talleres, siempre venía un sabio, me acuerdo de don Antonio, don Eugenio, impartía clases, pero no era evaluado. Eran talleres. ¿Se fijan? Pasan, buenas tardes. Pasan. Entonces, no había importancia de ello. Estaban los procesos, el centro de poder ya legalizar, regar nuestras palabras en el Ministerio de Educación para que ya sea un subsector, para que ni la ni se interese. Y ahí hubo un problema también con los apoderados, que preferían que se enseñase mejor inglés que la imagen. Entonces, el valor no estaba como muy, muy apegado, no estaba como muy fortaleciente en la cuna, digamos, en la familia. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Entonces, a partir de ese año, empieza ya como un subsector real con notas. Ahora, uno pudiera decir, ¿cómo es este material para trabajar con el niño? ¿Usted qué me dice? ¿Qué falta? ¿Un libro o un texto para enseñar? No. 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 ¿Cuántas? ¿Qué falta? Notería directa con material. Y a veces cuando... A veces se impone en el nivel central, cosas que a veces no están adecuadas a la realidad. Entonces, ahí va la realidad de ustedes. Como a partir de este libro que es importante de primero, es esto que yo puedo crear. Y a veces con delante se puede fabricar o crear elementos bien, pan, pan, tocando a los niños. A los niños encantan eso. Y más aún, esto si ustedes no hacen con ellos mismos. Es más desalegada la enseñanza, que ellos lo vivieron. Por eso es que es importante rescatar a aquellos. Y al principio les decía, yo no soy un teórico, vamos a pasar en teoría, sino cosas concretas. Y algunos dijeron, oh, está rico, vamos a hacer algo concreto, algo práctico. Le gustaba aprender, jugando. Uno quiere ideores a nivel de libro básico. Ustedes saben eso. Hasta hablar, hasta reírse, hasta caminar, tirarse al suelo, hacer un disco, así. Ya. Entonces, por eso es que yo necesito que ustedes interactúen, ¿cierto? Y que puedan también indagar de qué materiales existen para la enseñanza y la cultura de Uribe, en los niveles. Ya estamos hablando primero. Bien que el libro vean. Que lean, ¿cierto? Discutan, no. Nunca va que la parte de ellos. Ahora, si yo tengo solamente este libro y me enseño este libro, va a ser difícil, digamos, yo poder lograr un objetivo que tengo. Entonces, si yo tengo que crear bases distintas. Bien. Para eso, para la limón, la tenemos más, la vez pasada, trabajaron ustedes en dos grupos. ¿Se acuerdan de decirlo o no? Un cómics. Un diálogo. Un diálogo. Un cómics. Llévenido. Llévenido. De acuerdo, con la unión. Entonces, con el objetivo, hay que existir. Van a crear un montón de phacalesis. Entonces, yo tampoco quiero aburrirnos tampoco. Sino que los mismos grupos que estaban, que estaban presentes la vez pasada, disruptivos de un sustentabilista y en el domesticista no escucha, pero sí se comunica por el tavalla de CEA. De hecho, me diente de para que lo he estado ahí pero... le tengo que se explicarlo. Entonces, NOTES tiempo宜 de haber este material, acá hay cartón, yo prefiero que ustedes esto mismo lo flasmen en el cartón, en la cartulina, en lo que ustedes estimen conveniente, ya que ustedes flasmen esto, lo arreglen un poquito mejor, si quieren, si es lo que están, hay pegamento, lo pegan ahí y empiezan a hacer la figura, como ustedes estimen conveniente, después desarman eso, una que obviamente se corta, lo desarman y la presentación final sería armar eso en una mesa y explicar cómo les pareció eso, ¿les parece? y se lo lleva por grupo, recuerdo para que quiesan que trabajen los niños, ¿está bien o no? No, no, si. El último taller hoy día con los alumnos de la enseñanza de intercultural bilingüe, en el cual ellos están trabajando en un material concreto, están desarrollando un trabajo didáctico para interactuar con los alumnos, porque es necesario que ellos también ya se vayan empapando de cómo también interactuar con los niños. Se debe a que es necesario crear materiales de acuerdo a la realidad que ellos viven con los alumnos, porque hoy día a los alumnos, ¿cierto?, les encanta aprender, jugar, participando con sus padres, con los profesores, por tanto, es necesario también trabajar juntos. Esa clase que están desarrollando, hoy día están trabajando ellos con materiales que nos trajimos, van a hacer rompecabezas, ¿cierto?, a partir de un diálogo que ellos también hicieron en la clase anterior, hoy día van a ejercer ese trabajo y luego van a hacer una presentación de aquello. Y luego también van a explicar cómo ellos van a enseñar a sus alumnos a partir de la parte teórica, ¿cierto?, con cosas completas que son, en este caso, un rompecabezas. Hola, acuérdense que quieren que denomarse, aparte, eso por ejemplo, es de un monillo, usted conoce la mano de cabeza y tiene un margen aquí para que no se corra. ¿Eso es material? ¿Eso usted lo va a dar? Gracias. Gracias.